Hola chicos, Roblox supuestamente publicó un tweet con una imagen pero luego lo eliminó después de 3 segundos, cuando aumenta la exposición de la imagen, se revela una cabeza, la cuenta John Doe también fue cancelada durante 5 segundos y luego fue revertida, esto podría ser una pista de evento o quizás una broma por el día de los inocentes del día de ayer, Roblox eliminó este huevo Combat Warriors, era un artículo gratis junto al evento T1 primera edición, se desconoce el motivo de la eliminación, esperemos y todo se pueda solucionar, nuevos artículos pronto gratis y también quizás gratis alguno de estos gatitos, chicos no se olviden que este cabello será gratis cuando la experiencia llegue a los 65 mil me gusta, nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles, chicos quizás los restantes artículos del creador y lo sean gratis, también tenemos a la famosa piedra de Adopt Me.